Hola, qué tal amigos de Variedades TV y toda la gente que está sintonizando la televisión de Parras. No hay fecha ni plazo que no se cumple, nos encontramos en las instalaciones de la unidad deportiva porque después de trabajar mucho se corona hoy a nuestra nueva reina de la feria de la uva y el vino 2013 Anaís Primera. Si nos encontramos, vemos que apenas está llegando la gente, la afluencia hace llegar y estaremos pendientes de la entrevista con Carlos Eduardo Rico y todos los pormenores. ¿Qué les parece? Iniciamos en este viernes, Viernes de Variedades TV. Y también es viernes, Viernes de en escena desde la coronación. Acompáñenme porque hay mucha guapura que entrevistar. Iniciamos, venga. Acompáñenme porque tengo, le voy a entrevistar a todos, al Rey Baco y todas las guapas chicas que nos acompañan. Reportaje exclusivo para Canal 31, la televisión de Parras y Variedades TV. Y en esta ocasión vamos a empezar y aquí nos encontramos con unas guapas chicas que son, pues de alguna manera, el ícono principal de Parras y de las festividades. ¿Cómo están, chicas? ¡Muy bien! Muy bien. Ok, ¿cómo vieron, no sé, el desfile, la gente, todo eso? Platícanos. ¿Tu nombre, amiga, primero? Me llamo Katia. ¿Platicas cómo viste el desfile? ¿Es la primera vez que eres delineador o qué? No, ya el año pasado también fui. Platícanos acá la experiencia de andar ahí con las uvas que la gente te pide y te reconozca. Pues, no sé. ¿Quién quiere platicar? ¿Nadie? A ver, acá la chica, platícanos un poquito de la experiencia y qué significa para ti ser vendimeadora. Pues, es una experiencia muy bonita porque expresamos lo que sentimos y se siente padre que te pidan uva y vino. Y desde pequeñas, pues, ir viendo lo que es. ¿Les gustaría algún día ser candidatas a reina de la Feria de la Uva? No. Sería una muy buena opción. Ok, chicas, muchas gracias. Más de saludos. Obviamente vamos a continuar entrevistando a todas las chicas. Bueno, amigos, ya nos encontramos con el ícono del vino, el Dios Baco. ¿Cómo estás, Juan? Interpretando a este personaje legendario e importante para Parras. Muy bien, gracias. Platícanos la experiencia. ¿Es la primera vez que lo haces? ¿Cómo viste a la gente en el desfile y demás? Fíjate, es la primera vez que me invitó el profe Salvador. Sin pensarlo dije, muy bien, vamos a darle. Y me gustó mucho convivir con la gente y no me gustó demasiado, la verdad. Después de la Jola Reina, tú eres el ícono principal o que la gente voltea a ver. Qué padre, ¿no? Así es, o sea, el que te dicen y salud y pues tienes que darle, ¿no? Te sacrificas con la copa, ¿no? Así, pues sí. Te metiste en el personaje, te dejaste la barba, ¿no es postista? Cuéntanos un poquito de eso. No, es mi barba natural. El profesor me dijo hace tres semanas, me la tuve que dejar y pues meterme un poquito en el personaje. ¿Qué representa para ti como persona que te hagan invitado para este personaje? Fíjate que es parte ya de una historia, el representar al Dios Baco en un año ya es parte de que vas a quedar como en la historia de Parras. Y seguimos en este detrás de lo que viene siendo la coronación de Anaís en este año 2013. Y las chicas se encuentran en la merienda después del desfile y todo. Aquí nos encontramos con nuestra señorita Parras 415 y más ni menos que Careli. ¿Cómo estás, Careli? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, platícanos, no sé, la experiencia, el desfile, el contacto con la gente y todo eso. Fíjate que es muy padre, ya me han tocado varios y no sé, como que la sonrisa de las personas te da ánimos. A veces no aguantas que los tacones, que el sol y que todo eso, pero cuando la gente te sonríe y te saluda, todo se va. Se olvida todo lo del tacón y si te vas a caer del camión y todo. ¿Ya lista para la pasada? ¿Ya tienes un poquito más de experiencia, Reina del Cevete? Ahora para la señora 415, ¿nervios algo con el vestido y el tacón? Pues no, la verdad no. Como que con el tiempo te vas acostumbrando y los nervios los dejas de lado. ¿Ya estás lista para la pasada? Así es. Muchas gracias, Careli. Continuamos con más ENC detrás de con todas las chicas guapas de la coronación. Y ahora nos encontramos con nuestra reina actual, ya reina saliente, que hoy entrega a Locona Graciela. ¿Cómo estás? Platícanos la experiencia primero del desfile. Pues muy padre, Ricky. Buenas tardes. Pues ya esperando aquí para coronar a Anaís. Y bueno, muy contentas de haber cumplido ya con un año de reina. Un año de muchas cosas, cosas buenas y cosas malas. ¿Con qué te quedas? Con lo mejor, Ricky. Con las amistades que me gané, con toda la gente que me apoyó, con todas las buenas cosas que dejó el ser reina. La melancolía, algo entra de deshacerte de la corona. Platícanos un poquito. Un año fue tuya, la llevaste a fiestas, eventos. Te invitaron también a jardines de niño. Buenas experiencias. Así es, Ricky. Sí, pues muy padre. Viví muy buenas experiencias. Sobre todo ante la gente que me tomó en cuenta. Y pues sí, se siente un poquito raro porque ya no voy a ser yo quien va a estar ahí en el trono de reina, como el año pasado. Pero bueno, pues muy merecido se lo tiene la señorita Anaís. Nosotros continuamos aquí con otra. Señorita, ella la vimos, mejor mucha gente no la reconoce. Es Yubi Herrera, el cual la vimos como que representando parras en los sectores turísticos. Platícanos más o menos tu intervención ahora en el desfile. Es una experiencia muy bonita acompañar a la reina y a la reina que se va a hacer coronada hoy, Anaís. Es una experiencia muy bonita, la cual me deja mucho a mí. Y siempre había participado como vendimeadora en otros eventos, pero la verdad este evento es inigualable. ¿Cómo surge la invitación para formar parte del desfile? Fue por parte de la reina Graciela. Ella me invitó para ser su dama de compañía y pues yo acepté. Continuamos acá y tenemos a otra belleza. ¿Tu nombre amiga y de dónde vienes? Lupita Zamora de General Cepeda. General Cepeda, pura chica guapa de General Cepeda, mire sus ojos, bienvenida. ¿Cómo sentiste la experiencia del desfile y la gente de parras? Platícanos. Híjole, llegué un poquito tarde al desfile, pero pues la verdad estuvo muy bonito. Nunca había visto un desfile con tanta gente y pues me da mucho gusto estar aquí en parras. Igual, ¿tú ya lista para la pasarela, la experiencia, los tacones, el vestido, no hay problema? No, no, claro, todo, vamos a ver ahí qué onda y a divertirnos. Más que nada y apoyar a la reina. Seguimos, mientras termina de retocar a nuestras reinas, tenemos más chicas guapas en este reportaje. Acá tenemos a otras dos chicas, que es la chica de la Cruz Roja. ¿Y tu nombre amiga también? Brenda. ¿Y dónde vienes amiga? De Viesca. De Viesca, ahí está. Platícanos la experiencia, la primera vez que vienes a parras. Bueno, yo viví aquí mucho tiempo, después me fui a vivir a Viesca y regresar a esta ciudad donde crecí, es un gran orgullo. Estoy muy contenta y muy agradecida con la gente que nos recibió. Es una gente muy amable, muy acogedora y parras, me encanta. ¿Cómo viste el desfile? ¿Te divertiste, lo disfrutaste? Cuéntanos. Claro que sí, es una experiencia maravillosa que lo que puedo decir es en los caballos, con toda la gente recibiéndonos, aplaudiéndonos, gritándonos que bienvenidos. Es una gente muy acogedora. Bueno, platícanos, tú recién electa, el 25 de julio, ¿verdad? Platícanos un poquito a la gente, yo tengo el gusto de ir a Viesca y conocer un poquito de las tradiciones. ¿Cómo va? ¿Cómo va la feria? Platícanos un poquito allá. Bueno, pues inicia también con la coronación, que fue el 21, y después sigue en una serie de eventos culturales, artísticos, y pues termina aproximadamente el 30, se acaba de terminar apenas la... Si no me equivoco, estuvo Liberación, dime sí o no. Sí, el 25, que es el día principal, estuvo el Grupo Liberación en el baile. Muchas gracias, amiga, y bienvenida para sacar más en ese Detrás de Llora, sí, la más importante de la noche. A punto ya de colocarle su corona, ya se encuentra así, ya retocada, ya está lista, y nos acompañan de esta ley, nos encontramos con nuestra majestad, Anaís Primera. ¿Cómo vas, Anaís? Muy bien, ¿y tú, Ricky? Muy bien, platícanos, ya lista, nervios, cuéntanos. De todo, nervios, todo, 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 siento en estos momentos, tiemblo, me siento emocionada, quiero llorar, quiero gritar, brincar, de todo. Ok. ¿Cómo viste el desfile, la gente, que todo mundo te vea y todo demás? La verdad es algo padrísimo que la gente te esté diciendo adiós, que se reúnen ahí para ver el desfile, es una experiencia muy bonita. Ok. ¿Y después del cómputo, ya te la creíste, ahora sí ya dijiste, ya hoy en la mañana, o platícanos? Sí, con mi familia, sí se pudo, sí se pudo, entonces. Hoy es el gran día, ¿no? Así es, hoy es el gran día, ya se llegó por fin, entonces aquí estamos, ya ahorita va a ser la coronación, aquí los esperamos a toda la gente. Ok. Platícanos algún, ya está lista, no hay algún problema con el vestido, el nervio, el tacón, nada, ¿ya listísima? No, ya listísima, después del retoque, listísima para subir. Ok. Nos ponemos de pie para que vean el vestidazo espectacular que trae, Neis, porque a veces hemos visto, Neis, que la mayoría son blancos, ¿no? Para así decirlo, y tú marcaste pauta con retoques, no sé, en uvas, el símbolo de parras, platícanos, ¿por qué elegiste este vestido? Pues yo vi el diseño y me encantó, entonces espero que a la gente también le haya gustado, la cauda tiene uvas, entonces pues algo representativo también, no nada más ser un simple vestido, algo representativo, algo de parras, entonces espero que les haya parecido muy bien el detalle. Y aparte marcas pauta, ¿no? De alguna manera dicen, Neis, trae un vestido gris o así y ya no, como que eres la típica, ¿no? Pues es que yo creo que ya la gente también se había cansado del blanco, ¿no? Entonces, digo, yo quería un color diferente, me parece que es un color elegante, muy acorde a la noche, entonces pues aquí estoy de gris plata. Ya ahorita unos cuantos minutos de que Anaís se ha coronado, muchas gracias, Anaís, y vamos a continuar con más en este detrás de, porque sin duda pura guapa, pura reina que nos encontramos en este, ni más ni menos que detrás de cámara. Así que continuamos con más en este viernes en la coronación de Anaís, nos falta entrevistar a Carlos Alberto Rico y ver todo lo que pasa en este importante evento. Continuamos con más, es viernes, viernes de Variedades TV a través de la televisión de parras de la coronación. Continuamos.